de la asamblea nacional guadalupe con este preámbulo informativo en el ámbito político es un gusto para mi saludar como cada mañana a jose luis arevalo que tal jose luis buenos días muy buenos días el gusto el privilegio de poder estar compartiendo contigo mi querida luisa aquí la noticia primera emisión ratificarle muy buenos días a todos ustedes amables televidentes y de esta manera arrancamos la información claro que si presten muchísima atención a lo que voy a contarles una supuesta riña terminó en un crimen en el guasmo central al sur de guayaquil un ciudadano fue asesinado en el interior de su vivienda la policía está tras la pista de los autores de esta nueva muerte violenta veamos eran las 14 horas de ese martes cuando escucharon 5 disparos en la cooperativa virgen de monserrat a pocas cuadras del monasterio hasta ese sector del guasmo central llegaron los policías y vieron un cuerpo sin vida dentro de esa casa además de manchas de sangre en la puerta y otras evidencias en el interior así iniciaron las investigaciones sobre esa nueva muerte violenta 5 disparos y alarmó enseguida la gente claro salieron todos los disparos a ver y ya estaba tirado en la casa estaba tirado en la casa adentro de la casa familiares y amigos del oxiso llegaron resignándose por lo sucedido lo que presuntamente inició como una discusión y terminó con muerte en ese populoso sector del sur de guayaquil estamos realizando un levantamiento de un cadáver en relación a una muerte violenta en un espacio privado parece que ha habido una gresca entre algunos ciudadanos de la cual resulta herido y lógicamente fallece con dos impactos de bala uno de ellos la unidad de criminalística y dinasegue estuvieron presentes levantando indicios y recabando información verificando grabaciones de las cámaras de viviendas y locales comerciales del barrio para obtener otros datos de los asesinos que huyeron por uno de estos callejones este ciudadano presenta dos antecedentes penales uno por tenencia ilegal de armas de fuego y un proceso abierto por tenencia ilegal de sustancias de estupefacientes informó charly pisa un reo falleció con signos de haber sido golpeado en la cárcel el rodeo de porto viejo provincia de maraví según la policía el ppl fue encontrado inconsciente en su celda el pasado domingo johnny moreira quirós de 35 años de edad fue trasladado de urgencia al hospital vertice vallos de porto viejo pero pese a los esfuerzos de los médicos el hombre falleció ppl que ha ingresado aproximadamente 10 de la noche con varios golpes a la altura del tórax y la cabeza según lo que explica el doctor que lo atendió según las primeras investigaciones el interno de la cárcel el rodeo habría sido agredido por otros reos del centro penitenciario él fue encontrado inconsciente en su celda presenta escoliaciones a la altura de las extremidades inferiores al parecer tiene algunos golpes pero lo determinará la autopsia para la verdadera causa de la muerte tenemos que todavía realizar las verificaciones en el centro penitenciario para determinar por qué fueron los golpes que manifestó el doctor el oxiso oriundo de manta era conocido con el alias de chancho light tenía cuatro antecedentes por robo en los cuatro los cuatro antecedentes tiene por robo la última vez según el día penitenciario indica por tráfico de drogas agentes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta el centro forense de manta para la autopsia respectiva informó roselena vascones un policía identificó y logró la detención de una banda de delincuentes en vinces provincia de los ríos los sujetos están acusados de haber robado en una gasolinera minutos antes de su captura seguramente usted pensará que el uniformado sólo cumplió con el trabajo por el cual gana su sueldo mensual pero en tiempos en que la delincuencia va ganando terreno tal vez otro policía se hubiera hecho de la vista gorda pero este no es el caso porque él no sólo no ignoró sus sospechas sino que estuvo dispuesto a enfrentar a los maleantes la situación fue esta los compañeros cuentan que solamente se la pusieron atrás rastrillaron el revólver y le dijeron que solamente querían el dinero nada más ahí lo bolsiquieron todito y se la llevaron los antisociales huyeron por la vía vinces santa marta es ahí cuando el uniformado que viajaba de civil observa la actitud sospechosa cuando llegó al upc se colocó su chaleco antibalas y su cinto y pidió refuerzos para ir en búsqueda de los hasta entonces sospechosos el momento antes de avanzar en el upc las motos me arrebasaron me arrebasan las motos entonces yo llego al upc y me muerto que llegué al upc ingreso al upc pongo mi chaleco me pongo mi chaleco y mi cinto de dotación y me paro en la vía cuando pase el vehículo me llevo alta policía y los señores se paran no querían bajarse el vehículo tanto verbalización los señores se bajan llevaban que se coloquen en el piso que se colocaron en el piso en ese momento llamé al 115 y llegaron los compañeros de la pebota boom y compañeros de los equi colaborando aunque ahora prefiere reservar su identidad por temor a represalias disfruta plenamente de la satisfacción del deber cumplido para el jefe del distrito vinces palenque y coronel renan miller contar con un elemento así es garantía de un trabajo efectivo que esperan se ha valorado también en los tribunales reconocemos ese trabajo reconocemos la valentía del compañero para arriesgar inclusive su vida y poder dar esa seguridad que la ciudadanía tanto nos pide y tanto necesita el valiente policía envió un mensaje a sus compañeros estamos en una institución estamos en un trabajo y tenemos que hacer gracias a ellos que estamos en una institución policial desde Vinces de los Ríos informó Odette Camacho tras varias críticas y escándalos la presidenta de la asamblea nacional Guadalupe Iori pidió la renuncia de todos sus colaboradores luego de revelarse el contrato por 100 mil dólares que incluía altos costos de alimentación en eventos protocolarios la titular del legislativo además canceló dicho contrato veamos la presidenta de la asamblea nacional Guadalupe Iori tomó acciones ante la contratación de 100 mil dólares que ha generado polémica debido a que en la misma se detallaban rubros de hasta 50 dólares por un desayuno, almuerzo o merienda para los eventos protocolarios de la asamblea nacional he decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría y como se trata de un proceso previsto para el 2022 he dispuesto que se suspenda su ejecución le conminamos a la presidenta de la asamblea nacional no que suspenda el contrato tiene que darlo por terminado de manera unilateral Iori también tomó medidas con los funcionarios que trabajaron en este proceso de contratación he solicitado a mi equipo de trabajo que ponga a disposición sus cargos porque voy a evaluar quienes permanecen o quienes no permanecen en sus cargos sus compañeros de Pachacuti respaldan la medida pues no tienen confianza con el equipo que trabaja la presidenta de la asamblea el error de la presidenta es mantener al mismo equipo de trabajo de otra administración, de otra gestión pero sobre la contratación se solicita una investigación más a detalle que se pueda clarificar esto ante el consejo de administración legislativa que es lo que corresponde hemos pedido a Guadalupe Yori que transparente sobre Yori existen otros escándalos por supuestamente hospedarse en hoteles de alto costo yo no tengo viáticos tengo reposición de gastos que incluyen alimentación yo no escojo los hoteles donde me hospedo es una responsabilidad del equipo de avanzada y de seguridad no estoy de acuerdo tampoco con esas cifras tiene que dar sus justificativos y limpiar la imagen de ella del movimiento Pachacuti y de la asamblea informó Valeria Navarro durante su intervención en la asamblea general de la ONU el presidente de la república Guillermo Lazo destacó el plan de vacunación e informó que existen diálogos con Rusia para que Ecuador fabrique la vacuna Sputnik V también se refirió al fenómeno de la migración y la cooperación internacional veamos ante las Naciones Unidas el presidente Guillermo Lazo indicó que no quiere ser recordado por discursos incendiarios sino por las cosas que logre hacer en bien del Ecuador de esta manera explicó la puesta en acción del plan de vacunación nacional ejecutada por su gobierno me alegra reportar que Ecuador es hoy a menos de cuatro meses de haber inaugurado un nuevo gobierno un caso de éxito en el ámbito de la vacunación Lazo reconoció el poder de la cooperación internacional e incluso manifestó que varios gobiernos del mundo incluyendo China han convergido con él al referirse que la salud de las personas no puede tener ideología por ello el 62% del total de dosis de vacunas que han llegado al Ecuador proviene de China también recibimos una magnífica donación de dos millones de dosis de parte del gobierno de los Estados Unidos de América nuestro principal socio comercial en ese marco recordó que el Ecuador mantiene buenas relaciones con Rusia en el camino por consolidar una industria local que permite fabricar la vacuna Sputnik V que si siguen prosperando podrían conducir a la construcción en suelo ecuatoriano del primer laboratorio latinoamericano de producción de vacunas Sputnik V el mandatario aprovechó para indicar que las imágenes nefastas de muertos en las calles ocurridas en Ecuador a inicios de la pandemia obedecieron al actuado en los dos gobiernos anteriores del suyo definiendo sus políticas como de aislacionistas esas imágenes fueron la representación gráfica del abismo que tocamos luego de catorce años de políticas aislacionistas en los últimos minutos de discurso puso sobre el tapete las acciones impulsadas desde el ejecutivo en materia comercial libertad de expresión y seguridad jurídica incorporando al Ecuador al CIADI esto sin dejar de lado el estímulo en el sector privado para ello impulsamos nuevos programas que reducirán la pobreza y eliminarán la desnutrición infantil informó Javier Rosero son exactamente las 7 y 10 de la mañana es momento de hacer una pausa pero cuando regresemos les contamos que un local comercial en la ciudad de Esmeraldas fue asaltado por varios delincuentes esto y mucho más al volver aquí en la noticia primera emisión diariamente recorremos estas calles contando sus historias y en este caminar nos encontramos con personajes únicos y originales que vale la pena resaltar mostrar su lado humano artístico y extraordinario porque siempre hay esas crónicas urbanas que merecen ser contadas muy bien estamos de vuelta amables delientes con más información aquí en la noticia primera emisión Luisa así es quiero contarles que un local comercial fue asaltado por varios delincuentes en el centro de la ciudad de Esmeraldas cámaras de seguridad registraron el violento ataque delictivo en acción aparecen dos sujetos que con armas en mano antes que cierren la tienda de abastos llegan en busca del dinero recaudado en el día de trabajo el propietario sometido a punta de revólver y los clientes que a esa hora de la noche realizaban las últimas compras obligadas a botarse al piso la delincuencia es la inseguridad del hombre porque más lo interesa el libertinaje que la libertad el violento asalto ocurrió en la esquina de las calles Juan Montalvo y Olmedo centro de la ciudad de Esmeraldas los delincuentes llevan gorras y con el dedo en el gatillo recorren toda la tienda desvalijando a los clientes y buscando artículos de valor se está haciendo un tipo cáncer se ha incrementado definitivamente la delincuencia y la inseguridad dentro de lo que es la ciudad de Esmeraldas el dueño del centro de abastos prefirió no decir nada por temor a represalias pero los vecinos del sector expresaron su preocupación por el alto nivel de inseguridad no sería la primera vez que los negocios de la zona son visitados por delincuentes armados los negocios como se los atiende con las vitrinas ya hacia afuera para no permitir el ingreso porque usted no sabe el rato menos pensado en que llega un individuo y con cuchillo en mano con pistola en mano les asalta como se vea diariamente un nuevo caso que es investigado por unidades de inteligencia de la policía los rostros quedaron grabados en las cámaras de seguridad los protagonistas del violento robo por ahora siguen caminando libremente pero están empapelados sus caras se han viralizado en toda la ciudad yo hago un llamado desde acá de este medio a todo el comercio a que nos unamos y tal vez tengamos un método más de seguridad entre nosotros mismos la pesadilla nocturna duró algo más de dos minutos informó Iván Casamen tras cinco días de haberse iniciado los operativos conjuntos se registran los primeros resultados en la zona 8 263 sospechosos han sido detenidos y 484 armas decomisadas mientras que seis bandas han sido desarticuladas el gobernador del Guayas Pablo Rosemena convocó a las autoridades para el primer comité de seguridad veamos que la inseguridad y el temor queden atrás es la aspiración de la fuerza pública aislar el sector con miembros de fuerzas armadas utilizando inclusive vehículos de caballería motorizada solo fuerzas armadas tiene un contingente de 450 hombres y la policía 250 efectivos de los grupos especiales a incautar alrededor de ocho pistolas en armas blancas han sido alrededor de 24 en la ciudad de Guayaquil en la zona 8 hubo 263 detenidos por delitos 42 con boletas de captura 6 bandas desarticuladas 40 armas de fuego 444 blancas y 100 municiones decomisadas ¿cuál ha sido el delito con mayor incidencia en estos días? bueno hemos tenido muertes violentas como es de conocimiento casi la mayoría tienen antecedentes es pelea entre bandas delictuales de acá de la zona 8 32 vehículos recuperados 20 motos recuperadas 948 motos retenidas por ordenanza municipal y más de 647 mil gramos de droga incautada la mañana de este martes el gobernador convocó al primer comité de seguridad con todas las autoridades judiciales y fuerza pública con el objetivo de darle seguimiento a los compromisos que tiene el gobierno con la ciudadanía para efectos de fortalecer la seguridad la idea es que los 257 sectores focalizados en la provincia tengan la misma percepción de seguridad que en el puerto principal informó jorge escobal y escuchen con atención varias personas heridas dejó un violento choque que se perpetró en el norte de guayaquil de acuerdo a las primeras versiones de testigo el accidente habría sido producido por la imprudencia de los conductores veamos en la avenida de las américas e isidro a llora norte de la urbe se produjo un nuevo accidente de tránsito en menos de 48 horas en esta ocasión un carro que salía del aeropuerto fue impactado por otro vehículo que venía del sector de sauces el carro salió de hubo el choque y salió un balado de uno parece que no se está en el barrio no ninguno cuatro personas como consecuencia del choque uno de los carros se volcó y sus ocupantes quedaron heridos si funcionan los semáforos no cumplen con lo que indica el semáforo sino que se cruzan de lo que es el aeropuerto hacia el hicieron de horas que no deben de hacerlo agentes de tránsito llegaron al sitio para investigar los pormenores del accidente que en primera instancia se presumen fue provocado por la imprudencia de uno de los conductores informó Jorge Salazar y un accidente de tránsito se registró la madrugada de este día miércoles 22 de septiembre en el bypass de Yaguachi provincia de El Guayas esto entre un camión y un trailer este último iba saliendo de una gasolinera pero al parecer el conductor del camión no alcanzó a verlo y se chocaron no hubo víctimas mortales pero los choferes de ambos vehículos pesados resultaron heridos y fueron trasladados a casas de salud y de otro lado una persecución policial con cruce de disparos dio como resultado la captura de un presunto antisocial el hecho se habría registrado en un conflictivo sector del suroeste de Guayaquil el sujeto se movilizaba en un auto negro que era buscado por la policía pues había sido utilizado en varios atracos además el individuo fue reconocido por una víctima de robo ocurrido días atrás cuando yo iba caminando él se baja a quitarme las cosas y él es el que me apunta o sea el señor que iba acá él me apunta y el otro me dice dame todo dame todo entonces ahí fue que me cogió todo todos mis documentos todos no le digo todo mire cuando está entregando el pedido se le enfrenta al carro es par negro y se bajan dos hombres uno le pone una pistola en el estómago y le pide dinero y él tenía su celular en la moto la captura se produjo luego de que la policía sea alertada de varios asaltos en guayacanes sauces y alborada en el norte de la urbe durante el procedimiento se formó una persecución en la que hubo cruce de disparos y justamente más adelante había una patrulla que estaba recién llegando y él prendió su moto y arranca y cuando arranca le dice a la policía mira un espar me acaba de robar así asado y ya lo tenían o sea asintonado al sujeto capturado en la florida norte en posesión de un arma de fuego lo reconocieron varias personas más que presentaron las denuncias correspondientes la policía investiga el paradero del resto de delincuentes que lograron escapar informó Jorge Salazar y en otro ámbito de la información les comentamos que Pfizer anunció que su vacuna es segura para menores de 12 años los estudios de este laboratorio podrían acelerar el proceso de inmunización en varios países del mundo autoridades de salud del Ecuador ya se pronunciaron al respecto veamos tras varios estudios la farmacéutica Pfizer aseguró que su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños entre 5 y 11 años el ministerio de salud de Ecuador indicó que antes de iniciar la vacunación en menores deberá evaluar la evidencia científica proporcionada por el laboratorio una vez que se producen anuncios o información científica nosotros inmediatamente tomamos hacemos la búsqueda de la evidencia y ponemos a disposición de nuestro comité que se reúne periódicamente para hacer las recomendaciones a pesar de que aún no se ha decidido inocular a menores de edad en el país el ministerio informó que cuenta con reservas de Pfizer y Sinovac para ampliar la cobertura de vacunación estamos manteniendo una reserva que está contratada para llegar a finales de octubre y el mes de noviembre de tal manera que si hay una decisión de vacunar a los niños con cualquiera de estas dos vacunas de estos laboratorios tendremos la cantidad necesaria para poder hacerlo epidemiólogos indican que la vacunación en niños reduce el riesgo ante la variante delta que ha demostrado ser más agresiva y resistente el vacunar a los niños disminuiría la mitad de la transmisión reduce el riesgo de muerte muchísimo por ahora los niños aún deben esperar para recibir su vacuna sin embargo expertos recomiendan no bajar la guardia y mantener los protocolos de bioseguridad informó Álvaro Terán 726 momentos de ir a una pausa comercial así es José Luis amables televidentes pero los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía pues cuando volvamos les daremos detalles del asesinato de una mujer en el interior de su vivienda en el cantón Yahuachi provincia del Guaya ya volvemos son las 7 de la mañana con 32 minutos estamos de vuelta con más información claro que sí les informamos que una mujer fue asesinada dentro de su vivienda ubicada en Yahuachi en la provincia del Guayas según la policía el domicilio habría funcionado como burdel uno de sus hijos presenció este hecho y se presume que la motivación sería un ajuste de cuentas habitantes de la parroquia Virgen de Fátima en Yahuachi provincia de Guayas se alarmaron al enterarse de que la noche del martes 21 de septiembre una de sus vecinas había sido asesinada dentro de su casa el cual funcionaba como nightclub pese a haber sido ya intervenido por varias ocasiones y clausurado habrían victimado a una señora Mariela Garcés de 26 años de edad la misma que habría recibido varios impactos de bala la víctima se encontraba dentro de la vivienda con unas amigas deja 5 hijos menores de edad uno de ellos también estaba en el sitio y habría presenciado el momento en que llegaron los victimarios a disparar se presume que tiene 2 a 3 impactos por parte de dos sujetos que habrían actuado de una motocicleta una vez cumplido su objetivo los sicarios huyeron en una trisimoto ya que el conductor que los llevó hasta allí abandonó el sitio cuando escuchó las detonaciones se presume que este hecho se trataría de un ajuste de cuentas ya que la víctima registra antecedentes penales por drogas informó Celeste Dueñas muy bien momento propicio para salir de estudios me querida Luisa claro que si con quien nos vamos con Carlos Julio Gurumendi nos tiene información importante a esta hora de la mañana 7.33 Carlos Julio contigo que tal José Luis Luisa amables televidentes de vuelta con ustedes seguimos en el sur de Guayaquil en las calles Mascote y Oriente y es que por esta calle de la ciudad de Guayaquil circulan varias unidades de transporte pública y es que vemos los buses y muchas personas que circulan que van esos buses han sido víctimas de la delincuencia vienen del sector sur de Cristo del Consuelo de las Acacias de otras ciudadelas aledañas aquí a este punto donde nos encontramos pero la policía ha montado un operativo a esta hora de la mañana y ha tenido resultados en estos últimos días por ejemplo la detención de tres sujetos que circulaban en una motocicleta el mayor Cristian Jacome quien es jefe de control del distrito 9 de octubre se encuentra con nosotros mayor muy buenos días una transmisión en vivo para que la gente conozca el trabajo que se viene desarrollando y sobre todo las denuncias en torno a estos asaltos que han vivido muchos ciudadanos en las ciudadanas de transporte público bueno buenos días a la ciudadanía efectivamente la policía nacional se encuentra ejecutando operativos preventivos y disuasivos tendientes a contrarrestar los índices delictuales que se pudieran presentar tanto en línea de buses como en vehículos o motocicletas ¿qué reporte han tenido ustedes en las últimas 24 horas en torno a los robos en las unidades de transporte público? bueno sí teníamos denuncias que en los últimos días teníamos índices de robos en el interior de la línea de buses y específicamente en esta área donde circulaba la línea 62 y es así que pues se puso a trabajar con con operativos preventivos y de pronto y también inteligencia se mantuvo información y es así que el 20 de septiembre pues se procede a la prevención delito flagrante de tres ciudadanos en momentos que se encontraban o realizaron el asalto y robo en mano armada de una línea de bus y pues como objeto se llevaron varios celulares estos circulaban en una trisimoto exactamente que fue el medio por el cual trataron de darse a la fuga pero la rápida el accionar de la policía nacional las unidades que se encontraban en el sector específicamente en las calles Francisco Segura y Ejército localizan a la trisimoto en momentos que se movilizaba con la huida y pues le realizan el registro y encuentran en poder el arma de fuego que había sido utilizada así como los objetos robados estos son los celulares en estos momentos vemos a los ciudadanos a los pasajeros que han sido bajados de la unidad de transporte están siendo requisados por la fuerza del orden y revisar si que tienen algún objeto si efectivamente aquí los servidores policiales como podemos evidenciar se encuentran haciendo el registro corporal asimismo utilizando el aplicativo Signe 3W lo revisan las cédulas para determinar si existe alguna boleta de captura o algún requerimiento por la autoridad competente y ser puestos a orden de estas autoridades competentes así es autoridades competentes muchas gracias por esa información y bien la policía está actuando en torno a las denuncias que se registran en torno a los robos dentro de las unidades de transporte público y estos operativos se van fortaleciendo en varios puntos en varios distritos de la ciudad de Guayaquil con esta información Luisa José Luis amables televidentes despedimos el enlace desde el sur de la urbe porteña adelante estudios buenos días buenos días gracias por tu completo reporte Carlos Julio volveremos contigo más adelante ahora quiero contarles que tres personas resultaron heridas luego del choque entre dos vehículos en la avenida 9 de octubre y la calle García Moreno en pleno centro de Guayaquil por otro lado en el kilómetro 13 de la vía a Daule se reportó la colisión entre una motocicleta y un automóvil veamos uno de los carros siniestrados terminó incrustado en un poste eléctrico el automóvil circulaba en la avenida 9 de octubre cuando fue impactado por un vehículo que transitaba por la calle García Moreno tres personas resultaron heridas por la colisión al sitio acudió la ambulancia del cuerpo de bomberos y trasladó a los afectados a casas de salud el otro vehículo que circulaba por la calle García Moreno que está también vamos a vender la meta prendida ahora en la autoridad competente ya por la tarde se registró otro accidente de tránsito en el kilómetro 13 de la vía a Daule esta vez un carro chocó con una motocicleta tras aparentemente realizar una mala maniobra para ingresar al viaducto que conduce a la perimetral lo colecciona con la guía de atrás y lo manda a volar yo venía en la parte de atrás en este vehículo lo que ustedes ven aquí claro a los dos a los dos que vienen en la moto tenemos una persona lesionada que fue trasladada hacia un centro de salud al momento se van a trasladar los vehículos y los conductores hacia la fiscalía los vehículos al centro de retención vehicular y se va a realizar el parte respectivo indicando las novedades que se aceptaron informó Erick Zambrano y ahora les informamos que en la corte nacional de justicia entró a análisis la sentencia de 20 años de cárcel contra Carolina Llanos por el triple asesinato en Quinsaloma provincia de los ríos en este caso también fue condenado el ex asambleísta Galo Lara veamos cogidos de la mano llegaron a la corte nacional de justicia Galo Lara y Carolina Llanos con la intención que se revise la sentencia por asesinato que las llevó a la cárcel fui condenada a 20 años de prisión porque mi delito fue haber tenido tres hijos del asambleísta Galo Lara por ello fue la persecución que sufrí arrebataron un hijo de mi vientre en la cárcel a mando del gobierno de aquel entonces fue el 21 de diciembre del 2012 que Llanos fue sentenciada como autora intelectual por el triple asesinato de la familia Llanos Parco en Quinsaloma los ríos el 4 de agosto del 2011 ella desde hace un año cuenta con la prelibertad eso es lo que vengo a hacer ahora con mi frente en alto a demostrar mi inocencia su defensa presentó nueva prueba testimonial como documental entre esta testimonios de personas condenadas como autoras materiales donde admiten que Carolina no sería la responsable de la autoría tenemos una serie de documentos que hemos presentado que son prueba nueva sobre todo los documentos desclasificados de la ex-CENAIN Secretaría de Inteligencia que da fe primero de la persecución que sufrieron tanto Carolina Llanos como Galo Lara en su entonces que el gobierno de ese entonces estaba pendiente de todos los actos que ellos realizaban y por supuesto que interesaba la existencia de ciertas personas y forjar ciertos documentos para poder eventualmente condenar tanto a Galo Lara como a Carolina Llanos el próximo 29 de este mes los jueces Bayron Guillén Adrián Rojas y Mercedes Caicedo deberán absolver o ratificar la sentencia en este caso Galo Lara también fue sentenciado como autor intelectual en agosto del 2018 luego de haber cumplido el 40% de la pena obtuvo la prelibertad cuya sentencia también entró a revisión en la Corte Nacional de Justicia informó Héctor Romero allá en el cadáver de un hombre que estaba reportado como desaparecido en el Cantontena provincia de Napo el cuerpo fue encontrado flotando en un río en un sector aledaño veamos en las aguas del río Napo el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años de edad fue encontrado por casualidad por motoristas del sector de Cachihuayusca en la parruquia Misaguayí les comunicamos rápido a la tenencia política y a la comandancia de la policía y ellos vienen a hacer el levantamiento Tras la emergencia que reportó el servicio de seguridad EQ911 hasta el lugar acudieron los bomberos de Tene y la policía nacional para realizar el levantamiento del cadáver Nosotros hemos tenido siempre que realizar la búsqueda río abajo muy lejos pero hoy se ha encontrado cerca cercano al sector en el que se había producido la desaparición minutos más tarde informaron a sus familiares quienes llegaron hasta la morgue de Tena a reconocer el cuerpo el ahora oxiso había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Río Bamba provincia de Chimborazo Asimismo los familiares habían puesto la denuncia y por por investigaciones se había determinado de que esta persona se había trasladado al terminal terrestre a coger un bus hacia el sector de Misaguayí disfrutaba del río y después habría sido arrastrado por las aguas aproximadamente a dos kilómetros y medio donde fue hallado el cadáver del infortunado ciudadano desde la provincia de Napo Marco Orellano son las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos es momento de ir a una nueva pausa claro que sí Luisa y amables clientes pero al volver les contaremos que setenta y cinco bomberos lograron extinguir un fuego que se produjo en el cerro Colorado con esto y más volvemos aquí en la noticia primera emisión pausa y regresamos gracias por estar en sintonía aquí en la noticia primera emisión seguimos con más información setenta y cinco bomberos lograron extinguir un incendio forestal en el cerro Colorado al norte de la ciudad de Guayaquil se presume que el fuego fue provocado por actividad humana más de dos horas les tomó a los bomberos apagar parte de las llamas que consumían la vegetación del cerro Colorado en el norte de Guayaquil el incendio fue declarado en alarma tres debido a las condiciones climáticas y corría el riesgo de extenderse al jardín botánico y hace que haya bastante material volátil que se lo lleva el viento y puede contaminar tanto las casas que están hacia atrás en metrópolis como las otras partes del bosque que no se han visto involucradas el jefe de la brigada forestal de bomberos mayor Fernando Ayala no descarta que el flagelo haya sido provocado por la actividad humana son gente que merodea en la parte alta del bosque para que se haya dado en esa parte gente que se mete en el bosque a quemar posiblemente alambres cables para extraer el metal o vagos que se meten al bosque andan deambulando por ahí para apagar el fuego se requirió de 75 bomberos vamos a seguir hasta que se esté completamente controlado y liquidado todos los focos que queden en el bosque informó Erick Zambrano y cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos salimos de estudios a exteriores claro que sí para eso está nuestro compañero Jorge Salazar que nos tiene información a esta hora de la mañana Jorge muy buenos días cuál es tu reporte Luisa José Luis amigos qué tal muy buenos días hemos acudido a la terminal terrestre de Guayaquil luego de que el COVID nacional autorizara que los buses interprovinciales puedan circular con el 100% del aforo esta decisión fue tomada luego de determinar de que los casos de COVID-19 continúan con tendencia a la baja y podemos ver que la terminal terrestre estas instalaciones lucen como de costumbre a esta hora de la mañana y vamos a conversar con los usuarios y así mismo a ver si nos dan apertura en las boleterías y también constatar si se está cumpliendo con con esta disposición con esta autorización de que los vehículos ya puedan circular con el 100% de los pasajeros que de acuerdo a la matrícula de los automotores pueden operar en las vías ¿está? Amiga ¿qué tal? Buenos días una consulta No, no, no a mí no me gustan las cámaras que tengan muy buenos días pero las cámaras no Bueno, ya están con el 100% de aforo ahora Sí, ayer en la tarde dieron la disposición ¿y las frecuencias? ¿con qué? Frecuencias normales ¿normal desde hace algún tiempo? Claro, ya eso está normal Claro, ya muchas gracias Buenos días ¿están operando ya con el 100% de aforo de pasajeros? Sí, pero no hay pasajeros para el 100% de aforo Pero lo que hace falta son usuarios Luz Verde ya está para el aforo de los pasajeros Sí Lo que sé caballeros que ya están con la capacidad completa el 100% por lo que hace falta son usuarios Por parte de la terminal terrestre se ha comunicado que igual pese a que ya están autorizadas las cooperativas a operar con el 100% de aforo de las frecuencias también ellos van a continuar vigilantes de que las personas utilicen los cubrebocas y así mismo de que se respete el distanciamiento social y utilicen gel antiséptico para evitar una nueva propagación de este virus Acá en la terminal de Guayaquil existen 88 cooperativas de transporte es importante conocer que el 4 de octubre se realizará una nueva evaluación de esta medida para conocer si esta disposición continúa o se la suspende esto va a depender mucho del cumplimiento de los buses de las cooperativas como de los usuarios para que la reactivación económica para que el comercio para que el 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 va y ven de los turistas en el país continúe de una manera promisoria yo me despido que tengan un excelente día muchas gracias Jorgito por ese completo reporte volveremos contigo más adelante padecer cualquier tipo de enfermedad es difícil pero lidiar con el dolor insoportable y constante de una patología catastrófica es un desafío aún mayor en Ecuador por lo complicado de adquirir las medicinas dado que tienen exorbitantes valores quienes padecen estas dolencias claman al gobierno nacional ayuda inmediata ella es Bella Lass tiene 39 años de edad y hace 13 descubrió que tiene acromegalia una enfermedad rara que deforma su rostro y cuerpo esta le provoca mucho dolor físico pero también la ha llevado a estados emocionales terribles le quería a veces hasta matar ya recién me estoy recuperando me daba como fiebre así le da la depresión el fármaco el fármaco que combate su padecimiento cuesta en el mercado local 1800 dólares y es sumamente difícil conseguirlo la última vez que tuvo acceso a él fue hace 5 meses el estado se lo otorgaba de manera gratuita porque si nosotros no tenemos ese medicamento mensualmente nosotros nos deformamos más hay algunos compañeros que le ponen uno a mí me ponen dos de estos medicamentos bella es de escasos recursos económicos al igual que más de 100 pacientes que tienen acromegalia todos deben hacer malabares para obtener la ampolla y el resto de medicamentos que necesitan mes a mes por motivos de que estoy así no puedo trabajar mi marido es el único que trabaja pero no no hay trabajo y él es el que me ayuda para mi medicina para mi transporte cuando tengo que irme al hospital porque como yo perdí mi visión no puedo andar a veces en colectivo otra paciente de acromegalia es Victoria Suárez ella sabe las consecuencias de no recibir el tratamiento adecuado y constante ya que su hija falleció hace poco de esta misma enfermedad yo estoy viendo bastante molestias nuevamente mis manos se me hinchan me hormiguean mucho me duelen demasiado las rodillas los hombros y las historias se repiten en pacientes con otras patologías de tipo catastróficas raras o huérfanas por la falta de medicinas el gobierno nacional declaró hasta octubre en emergencia focalizada a 135 hospitales del ministerio de salud pública así los pretende dotar de más de 120 fármacos sin embargo en este proceso no se incluye a las casas de salud del instituto ecuatoriano de seguridad social la falta de medicinas es en todos los hospitales eso es un daño que nos causa porque se interrumpe nuestro tratamiento la enfermedad se reactiva va a causar un mayor gasto al gobierno curarnos de todas las complicaciones que estamos teniendo por la falta de medicina a tiempo informó Maite Morán y ahora les informamos que el regreso paulatino a clase se presenta como un plan exitoso debido al número reducido de contagios en los establecimientos escolares en total solo 21 casos de COVID-19 a nivel nacional se han detectado en lo que van del plan piloto por otra parte en la educación superior no se han reportado contagios enhorabuena en la rueda de prensa brindada por la ministra de educación María Brown según la autoridad de salud y el presidente del COE nacional se confirmó el éxito conseguido en el retorno paulatino a clases de las unidades educativas de primaria y secundaria a nivel nacional en el caso a nivel nacional desde el 7 de junio que iniciamos este proceso hasta la actualidad hemos detectado un total de 21 casos esto representa el 0,007% de estudiantes que han asistido de manera presencial que han tenido síntomas han sido contagiados además según confirma la autoridad en ninguna circunstancia se presentó un contagio comunitario debido a eso de las 4.230 unidades educativas que están autorizadas para utilizar sus instalaciones de manera física ahora también podrán incrementar su aforo si nosotros si nosotros nos fijamos también en el grupo de 15 a 19 años este grupo comenzó a vacunarse alrededor de hace dos meses atrás y desde entonces ya vemos una disminución sostenida del número de casos en su afán por continuar ejecutando un programa planificado y exitoso se advirtió que ya se cuenta con el número de biológicos necesarios para la inoculación de todos los grupos etarios por ahora los que se encuentran entre las edades de 12 y 15 años y ya estamos analizando también vacunar a los grupos de menos de 12 años cumpliendo con esta meta se espera que hasta fin de año el 85% de la población se encuentra inoculada según el presidente del COE nacional el plan de vacunación como el regreso a clases incluyendo la educación superior ha sido todo un éxito el balance de contagiados dado por Cenecit es cero en estudiantes y cero en docentes en base a esos resultados el COE nacional calificó el manejo del proceso educativo durante la pandemia como un referente hasta abril a nivel nacional la pandemia representó el 118% de mortalidad actualmente el indicador se ubica en el 4% informó Javier Rosero pero bueno de esta manera casi tan refrescante estamos culminando la presente emisión informativa ¿qué es lo que viene? viene la noticia la noticia en la comunidad en la comunidad y viene con los mejores como tú dices la licenciada Rosalena Vascones y Huguito Gavillanes ya está que tengas un excelente ya me va a decir que es lo que dijo el productor nos vamos será hasta la próxima ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene? no 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 no